...cosas, proyectos y momentos que quedaron por vivir, ¿no? Que quizás ustedes querían o proyectaban hacer una película, hacer cine... Sí, eso lo hablamos, pero en momentos que, no sé, tomamos unos mates... Lo que siempre lamenté es que nunca vino Las Cabañas, me hubiese encantado. Nunca te fue... Me decía, voy a ir, voy a ir, voy a ir, voy a ir, y nunca tenía tiempo. Estaba siempre muy ocupada, pero me hubiese encantado haber compartido en su momento unos días allá. Yo estoy más relajado allá, estoy más tranquilo. Podrías tomar más tiempo para charlar. Totalmente, totalmente. ¿Recordás la última vez que hablaste o que la viste? Me iba de viaje y la llamé para ver cómo andaba y me dijo que estaba haciendo justo la enganche en el supermercado, que le encantaba ir al supermercado. Todos cuentan anécdotas del supermercado. Sí, le encantaba, le encantaba. ¿A dónde vas? Voy al supermercado. Claro. ¿Por qué no fuiste esta mañana? De esta mañana fui al gimnasio, pero a mí el supermercado me gustaba ir más a la tarde, le gustaba comprar muchas cosas, las cosas que no comía aparte, porque ella compraba todo para los chicos. Claro, claro. Ella tenía una dieta muy particular, ¿viste? Y bueno, charlamos un ratito y me dijo, bueno, cuando vuelvas, venite, hacemos un asado. Darío hace un asado en casa, lo organizamos y Darío hace muy buenos asados. Así que, nada, nunca llegamos. Qué choqueante, ¿no? El día, porque aparte todos recordamos. Ese día sabemos dónde estábamos, cuando nos enteramos, porque fue algo tan, tan inesperado, ¿no? Y tan, tan feo. Yo me acuerdo que estaba haciendo un programa acá en Telefe, y la verdad que fue como, ¿viste? No podíamos caer de lo que había sucedido, fue como muy fuerte. No, a mí, por ejemplo, me agarró la ruta, me llamó un agente de ETN para preguntarme qué sabía de Romina, y le digo, ¿qué pasó? ¿Está embarazada de nuevo? O sea, ni se me ocurrió. Dijo, no, falleció. Le dije, bueno, discúlpame, mirá, me corro a un costado de la ruta, me estaba manejando, llamame más tarde o llamame mañana. Y traté de ubicar a alguien que me confirmara esto, y la confirmación, bueno, fue, llegué a casa, le dije a Bani, se puso a llorar, es Joaquín, el más chiquito. Pero no entraba en razón. Sí, sí, era muy difícil de entender que eso había pasado. Y cómo también, ¿no? Eso también es fuerte. Pero bueno, uno cuando se va, digamos, el que sufre esta situación, cómo y cuándo es el que queda, ¿no? El que queda, exactamente. Totalmente. Mi linda está, en algún lado está cuidándonos. Totalmente.